Hola, buenas noches. Bueno, esta ha sido una aventura muy grande. Y la verdad que va a haber la segunda aventura, pero va a ser más masiva. Y he invitado a unas clientas antiguas de Torito Barrilla, que están ahí. Les dije, vamos a ver gratis a los billis. Y ellas están ahí, sentaditas. Y ellos han sido muy amistosos con nosotros. Y nos van a interpretar un tema más de los billis para ustedes. Así que les agradezco la concurrencia esta noche. Y habrá una segunda oportunidad, donde disfrutaremos de nuevo los billis. Un aplauso para todos ustedes. Muchas gracias. Con mucho cariño para ustedes. Bien, vamos a interpretar Stayin' Alive, ¿ok? Para que la bailen. Y por supuesto, para allá, la mesa 32. Muchas gracias. Ha sido un agrado cantar para ustedes. Stayin' Alive, ¿está un agrado cantar para ustedes? Stayin' Alive, ¿está un agrado cantar para ustedes? Stayin' Alive, ¿está un agrado cantar para ustedes? ¡Gracias! 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 Señoras en el fondo, muchas gracias. Por ustedes.